Muy buenas cliqueros y bienvenidos un día más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo un pequeño booktask que vi en el canal de Kami Blablabooks que abajo en el desplegable os dejaré el enlace a su canal. Canal que por supuesto os recomiendo porque todos los vídeos que hace son muy divertidos. Explica muy bien la reseña, así que a mí me encanta. Y os lo dejo para que os apuntéis a este canal que está súper bien. Bueno, sin más historias vamos a empezar. Y así también servirá para que me conozcáis quizás un poquito más. Y bueno, la primera premisa dice Dejaría internet por un mes a cambio de una primera edición de este libro. Como muchos de vosotros sabréis, uno de mis autores favoritos siempre ha sido Sir Arthur Conan Doyle. Y si tuviese un primer ejemplar de la primera edición de Estudio en Escarlata sin duda sacrificaría un mes de tener internet. Eso por supuestísimo. Así que nada, no sé. A mí me gustó mucho además esa historia con las diferentes partes que tiene. Está bastante bien. Y si os queréis iniciar en el mundo de la literatura de suspense es una historia bastante corta. Y que yo creo que os podría llegar a enganchar. El segundo tal dice así Dejaría la pizza por un año si pudiera compartir un vuelo largo con este autor. Aquí no tengo duda alguna. Y aunque he leído poco de este autor, la verdad es que de los pocos libros que he leído de él me han encantado desde el principio hasta el final. Y es que los devoro, ¿sabéis? Entonces, he escogido a Haruki Murakami y me encantaría conocerlo. La verdad es que además creo que es una persona bastante interesante. Y no sé, me gustaría compartir un vuelo largo con él. Sí. El tercer tal se titula Soportaría mil horas de anuncios si me aseguraran que Hollywood haría una película de este libro. Siguiendo un poco, ¿no? Es lo que se lleva ahora así de historias de fantasía, magia y todo eso Escojo el templo de Ishtar por una sencilla razón. Es un mundo, pues sí, también de fantasioso con magia y con todos sus diferentes héroes. Y la verdad es que me encantaría que lo llevaran al cine para ver como todos los detalles que tiene el libro lo ponen en la gran pantalla. Sería alucinante. El cuarto tal se titula No volvería a leer un libro por primera vez a cambio de vivir dentro de este libro. Nuevamente volvemos a las historias de fantasía y aquí, más que en un libro específico, a mí me encantaría vivir en mundo disco. Porque allí cada historia es un libro en sí y entonces sería fantástico compartir con dos flores también su aventura y eso sería genial. Así que no tengo duda alguna de que si hay algún mundo en el que yo tuviese que vivir, sería ahí. El quinto tal se titula Dejaría que publicara mi historial de búsquedas de Google si pudiera ser mejor amiga de este autor. No me haría falta ser mejor amiga, pero si pudiese compartir un viaje en el que aprendiera historia de la ciudad donde fuese a visitar o el país da igual me encantaría ir con Ken Follett. ¿Por qué? Porque yo leí Los Pilares de la Tierra, me quedan el resto de sus libros que no son pocos precisamente y la verdad es que sigo su página oficial en Facebook y me parece alguien que es bastante inteligente, tiene mucho conocimiento de historia y la verdad es que viajar con él tiene que ser la leche. Así, sinceramente, sin otra palabra, tiene que ser genial y, no sé, visitar todo lo que él visite y, no sé, yo seguramente a mí me encantaría un viaje así. No hay duda alguna. Y el sexto tag se titula Donaría todo lo que tengo a Cárida si pudiese salir con este personaje de libro en la vida real. Creo que con este tag no sería la única que escogería este personaje porque es que, no sé, a mi modo de ver no es perfecto del todo, pero casi alcanza la perfección. Y es Mark Darcy de Diario de Bridget Jones. Puede parecer muy típico, pero, no sé, él puede proporcionar estabilidad. Sí es verdad que es quizás demasiado políticamente correcto, pero aunque le cueste expresar mucho su emoción y sentimientos, que es algo que a mí también me pasa, no duda en luchar por la persona a la que quiere y si te encuentras en un lío así muy gordo, pues no va a dudar en rescatarte de ese lío. Los que hayáis leído el segundo libro entenderéis el porqué. Y la verdad es que es un personaje que a mí me encanta, tanto en el libro como en la película. Y es que yo creo que es, a mi entender, o para mí, el personaje más perfecto y literario que existe. A mi modo de ver. Para otra persona será otro, pero para mí es Mark Darcy, sin duda. Y ya está, la verdad es que este es un vídeo muy cortito, espero que os haya gustado. No voy a decirle a nadie que lo haga porque no me gusta a nadie, obliga a que haga algo que no quiera hacer. Así que nada, los que me veáis y queréis hacer el vídeo, pues adelante. Si no hacéis vídeo en Youtube, lo que sea, pero queréis comentar y dejar abajo cualquiera de estos tags, pues adelante, sois totalmente libres de opinar. Siempre con respeto, claro está, pero podéis opinar totalmente. Y nada, como ya sabéis, vuestros likes serán súper bienvenidos. Y nos vemos en el próximo vídeo.